El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está perdido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Que vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si te queme estos rojos Si te burlas no me enojo Solo sé que de ti me enamoré El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no te aprecio Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si te quemé ton rojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Y otra vez tanto que hace Por el original de escuchar como se hace Música 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 Gracias por ver el video.